Ay, Lesslie, Lesslie, ¿por qué, Lesslie? ¿Por qué te ríes de madre? ¿Por qué tanto que yo te cuidaba? Yo te cuidaba mucho, yo no te dejaba casi salir por lo mismo, no me gustaba. Y era eso en la calle. Ay, mi niña, por Dios, ¿por qué me la quitó? ¿Por qué me la quitó? ¿Por qué me la quitó? Ay, mi niña, ¿por qué me la quitó? Ay, mi niña, por Dios, ¿por qué me la quitó? Ay, mi niña, por Dios, ¿por qué me la quitó?